El personal de la Estación del Cuerpo de Bomberos del Departamento de la Unión están prestos a atender las emergencias que la población unionense presente ante el desarrollo de la época lluviosa. Durante el fin de semana atendieron diferentes llamados, entre ellos la tala de un árbol que debido a las fuertes lluvias se derrumbó en las inmediaciones de la calle que conduce de la Unión al municipio de Conchagua. En lo que es el fin de semana nuestra institución ha atendido dos emergencias, una fue una tala de árbol en lo que es las champas calle Conchagua el día de ayer y el día de ayer fue una falsa alarma que fue de la captura de la serpiente. Se manifestaron que de las emergencias más frecuentes que nosotros atendemos en lo que es la época invernal son las capturas de serpientes, enjambes de abejas, talas de árboles y capturas de algunos, liberación de algunos animales que han quedado atrapados como algunos chuchos que se van a los pozos o algunos gatos que quedan en algunos árboles que no se pueden bajar, todo tipo de actividades nosotros como institución las brindamos a la población. Según servicio medio ambiente este día vamos a tener, esta semana vamos a tener tormentas que nos van a estar soltando al país, posiblemente se ponga alerta amarilla, estamos en alerta verde. Y el llamado a la población es que mantenga algunas medidas de seguridad, como manejar despacio, si es posible, si está lloviendo demasiado fuerte, detenerse y buscar un lugar seguro donde no pueda haber un alud que pueda quedar soterrado. Igualmente chequear su vehículo, que estén buenos los críticos para que no vaya a tener ningún obstáculo, no ubicarse debajo de árboles ni vallas publicitarias porque puede haber unas cargas eléctricas y puede aparecer. Por otra parte, también realizaron un llamado de alerta a la población, ya que según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, el cielo se presentará parcialmente nublado con posibilidades de lluvia, con actividad eléctrica de moderada a fuerte intensidad, lo que puede causar caída de árboles en calles o incluso en viviendas. Hacemos el llamado a la población de que mantenga sus llantas en buen estado, ya que cuando lloviendo puede ser los frenos no le pueden funcionar. Y también como institución nosotros estamos pendientes, cuando hay lluvias estamos monitoreando las zonas de alto riesgo de lo que es zona de la institución, estamos hablando de la Galilea, estamos hablando de San Cayetano, aquí por la zona de lo que se inunda, para así estar pendiente y hacer una evacuación si es necesario previo y evitar que algunas personas puedan resultar afectadas o dañadas por lo que es la lluvia. Hasta el cierre de esta nota, el Observatorio Ambiental en su informe de lluvia acumulada establecía que el Departamento de la Unión se encontraba entre los lugares con más agua acumulada, siendo este un 84.6 milímetros de agua lluvia, por lo que es importante que la población se mantenga alerta ante la llegada de más lluvias de fuerte intensidad al Departamento Unionense. Informó para Noti9, Esteban Santos. Gracias. 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 Gracias.